Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora estamos en el unboxing, súper unboxing, bueno, no va a ser todo, ¿no? Del iPhone 12 Pro Max, ¿vale? Y bueno, pues más que nada son parte de los artículos que vamos a tener este 3 de diciembre. Ya tenemos algunos, pero todavía no se van a hacer el envío. Y entonces, bueno, pues más o menos es lo nuevo de Apple, ¿vale? Tenemos todo esto aquí porque lo que quiero hacer es un tipo cortometraje documental como el que hizo Manuel Lubezki para enseñarles, demostrarles, y no es nada en contra de Apple, sino pues obviamente yo no me compraría el equipo. Pero para enseñarles que realmente no es la misma calidad que vimos en ese mini documental, mini lo que sea, cine minuto. Bueno, no fue cine minuto, pero bueno, son estabilizadores de cámaras, son, bueno, muchas cosas, ¿no? También ya tienen el video de la compra que hicimos en este Palacio de Hierro para enseñarles cómo se compra y toda la cosa. Y bueno, pues aquí está en color azul, que fue el nuevo color. La verdad es que se ve bastante padre. Y de los cargadores recomendados, ¿vale? Por lo general, yo lo que hago es siempre comprar un cable extra porque el cable que viene adentro yo no lo uso por si tengo que venderlo, por si cualquier cosa yo no uso ese cable. Siempre compro un cable extra. Y en esta ocasión, bueno, pues este es el adaptador, ¿vale? De 18 watts y ahora compré el de 20 watts. Puede ser de 20 watts. De hecho, puede ser hasta un poco de más este bataje, pero bueno, ya ahí es de cada quien, ¿no? Tenemos los lightning y todo este pedo. Y de este lado tenemos el adaptador a 3.5. Ya es por lo mismo, ¿vale? Por lo del proyecto que vamos a hacer. Así que déjenme, pongo esto por acá. Y bueno, pues ahora sí ya tenemos el equipo aquí en cuestión. ¿Vale? Este, está, vean la caja. De hecho, es casi el mismo grosor que, ¿cómo se llama? El mismo grosor que la funda. O sea, es prácticamente el doble de la funda. Así que vamos a abrirlo. Más que nada lo que quiero ver ahorita es la prueba de la pantalla. Sabemos que no tiene un refresco de 120 Hz. Así que, bueno, pues prácticamente es un poquito mejor que la del 11 Pro Max. Pero realmente no se va a ver bastante, ¿vale? Bueno, pues ahora sí vamos a darle. Vamos a abrirlo, ¿vale? Esto siempre es, no sé, relajante. Y también, bueno, ahora ya no viene como antes con su, con su, este, ¿cómo se llama? Con esta mica que traían antes ni siquiera el, ah, no, el iPad sí todavía la trae. Pero bueno, este ya no, a ver, vamos a ver. Ok, ahí está, bueno, trae su, su guía de inicio. La, seguramente trae ahí una manzanita. El cable que es USB a Lightning, USB-C a Lightning, lo cual no entendemos. Bueno, sí, la verdad es que al, al cambiar, al quitar el adaptador, pues era obvio que tenía que ser Lightning, ¿no? Este, este es lo que les digo que cambió. No, no sé, no sé si sea algún material, algún tipo de papel más biodegradable por esto que, según hicieron, pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Y bueno, pues este es prácticamente el equipo en azul. Este, se ve, se ve, se ve bastante padre. En cuanto a la, en cuanto a tenerlo hands on en la mano. Sí, sí, bueno, probamos, ¿verdad? Hace rato el, el iPhone 12, el 12 Pro, el 12 Mini, el 12 Pro Max. Y bueno, pues sí es algo que, que por ejemplo, muchas personas estaban esperando del Mini. Y que tal vez sea uno de los, de los equipos más, eh, esperados o más comprados. Porque la idea que tenía Steve Jobs era esta, que con tu mano tuvieras el control de absolutamente toda la pantalla. En este caso, obviamente lo vas a tener que utilizar a dos manos para poder, eh, pues tener como toda la, como se llama, tener toda, todo el control de, del equipo en, en tu mano. Así que, bueno, pues este es el, este es el, el equipo. Este, está bastante padre, la verdad, el, en, en azul. Ya después les voy a enseñar cómo va a quedar con, este, cómo se llama, con, con unas micas que, que le mandé a comprar de RhinoShield. Este, van a ver que, no sé, no sé, tal vez a muchos no les guste. Pero, pero bueno, este, este también trae para abrir, mira. Y yo buscando la, yo buscando la, este, ¿cómo se llama? La navaja, ajá. Y yo buscando la poderosísima navaja. Déjame ver, no, aún así sí lo voy a usar. Porque, este, esta funda la voy a vender. O sea, esta funda la voy a vender porque, este, no de momento, pero sí una vez que, que nos lleguen las de, las de RhinoShield. Porque, bueno, pues es, es, este, es un bumper. El, el bumper ya se los enseñaré en su momento. La diferencia que tiene con la, con la mica, con la, digo, con la funda es, bueno, pues prácticamente que está, está todo el equipo abierto, ¿vale? Aún así tiene, está, está bien, bien cuidadito. La, la diferencia o lo nuevo que traen estas fundas, que la verdad es que para hacer funda de silicón está bastante cara. La diferencia es esto, ¿vale? Esta es la diferencia que tienen las, las nuevas fundas que ya traen lo que, ya están preparadas para el MagSafe, ¿vale? Que es este cargador en, en forma de este, ¿cómo se llama? En forma de círculo. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho se, se siente, se escucha, vean. Se escuchan. Esto, o sea, quiere decir que ahí está detectando el, el, el equipo está detectando el, el MagSafe. Bueno, está detectando el, ¿cómo se llama? Eh, está detectando que hay un, hay un, eh, hay un imán, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente no lo está cargando porque no está el MagSafe. Pero ese es como el aditamento, eh, o lo especial que traen estas fundas. Es prácticamente eso, es el mismo silicón de cualquier funda, nada más que eso es todo lo que traen. Así que, bueno, ahorita voy a poner en, eh, voy a poner el equipo ya listo para enseñarles cuál es el refresco que tiene en la pantalla real. Ok, bueno, ya tenemos por acá, eh, en una, una guía rapidísima. Bueno, aquí están los, los widgets. Aquí, bueno, podemos, eh, poner bastantes widgets. Ustedes ya lo, ya lo saben. Pero bueno, la cuestión es de, vamos a ver el, eh, ¿cómo se llama? Vamos a ver la, la pantalla, qué tal se ve. Voy a apagar la luz. Voy a apagar también por acá la, el monitor que tenemos. Y bueno, como pueden ver, la pantalla es muy, bueno, el, 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 ¿Cómo se llama? Es, es rápida, ¿vale? Pero, pero, esto es todo lo que da, eh, ¿cómo se llama? Esto es todo lo que da de, eh, de refresco la, la, este, ¿cómo se llama? La, la pantalla, ¿vale? Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí en pantalla y brillo, en, podemos, yo lo tengo en oscuro. Porque, eh, tengo, tengo por ahí un problemilla con, con, con mis ojos, ¿vale? Entonces, eh, yo por lo general lo que tengo es, lo tengo, lo debo de tener con un, con un brillo bastante, bastante amplio. Por ejemplo, en este lado a mí no me gusta el True Tone, ¿vale? Porque, al tener el True Tone, lo que pasa es de que, eh, tiene, tiene más, eh, tiene menos, eh, contraste la pantalla. Así que, bueno, este es, este es el máximo de brillo que tiene la pantalla. Tal vez para muchos es demasiado, pero para mí es como, pues, apenas es como, como lo, lo normal. Así que, bueno, pues, aquí está, es rapidísimo el, el, el unboxing de, de este equipo. Pues, la verdad, está, está muy bonito y, obviamente, bueno, pues, vamos a, vamos a hacerle, eh, muchísimas pruebas. Este, también por ahí les voy a, les voy a mencionar en otro video donde lo, donde lo adquirí. Y, pues, algunos problemillas que hubieron al, a la hora de, de comprarlo. Así que, bueno, pues, ya sabes, este, este es el, este es el nuevo iPhone 12 Pro Max. Y, eh, cualquier duda, comentario aquí abajito en la caja de comentarios. Así que, ya lo sabes, dale a like, suscríbete, favoritos, comparte y nos vemos en el siguiente video. Bye.